A las 10 de la mañana del Domingo de Ramos, comenzado desde la parroquia de la Medalla Milagrosa, la profesión de Nuestro Padre de Jesús del Soberano Poder, asombrada en Jerusalén, conocido como la Polynica, acompañado de su madre María Santísima de Gracia y Esperanza. El sol salió con fuerza en la mañana del Domingo y ánimo a cientos de melillenses que no quisieron perderse este estreno de la Semana de Pasión. Veteranos y debutantes custodiaron ambas imágenes por las calles de la ciudad. Me gusta tanto la Semana Santa que la vivo. Todos los años. Yo llevo 35 años saliendo ya. ¿No es mi tercer año? No. ¿Cuántos años lleva ya saliendo? Dos. Mi segundo año. El año pasado no vine porque me pensé que estaba de viaje. Ya desde el 89, por ahí, llevo yo. Mientras, los más devotos, ramo de olivo bajo el brazo, buscaban la protección de sus hijos ante los ojos de la Virgen. El emotivo novio de la muerte, entonado por los soldados de la Legión, puso los pelos de punta a los melillenses por las arterias del centro. Soy un hombre aquí en la suerte. A mediodía, la pollinica, acompañado de su madre, atravesaba las puertas del Parque Hernández. Un emotivo encuentro entre titulares y fieles que provocó el aplauso de los allí presentes. La verdad es que sí, que yo el año pasado tenía una semana de vida y la vez que una estaremos, porque para mí es una ilusión y me gustaría que la gente de Melilla se quedara para ver las zonas tan bonitas que tenemos, que no se fuera a la península. La verdad es que tenía orgullo de ver como los chavales, bueno, todo tipo de personas ayudan que estemos hoy aquí en la calle, porque gracias a los costaderos no estaríamos en la calle hoy. La semana de pasión local no ha podido tener un mejor comienzo, un sol espectacular y cientos de melillenses que antes de marcharse de vacaciones han querido vivir este estreno. El presidente de la agrupación de cofradías de Melilla se mostró orgulloso de la participación local y espera que para la intensa jornada del jueves y del viernes andó, no se quede ningún titular sin salir por falta de porteadores. Antes es jueves y viernes que hay tres, cuatro cofradías en la calle o tres cofradías en la calle, con trono bastante grande, que necesitan muchos portadores y cada vez son menos, pero yo creo que la juventud tiene ganas, yo estoy viendo que hay mucha gente joven que es la sabia y creo que este año también van a poder, como el año pasado, que salieron todos los titulares a la calle.